Recuerda que estamos todavía en ese discurso que da el Señor en la última cena a sus discípulos. Un discurso que es enorme, precioso y que en estos días vamos a empezar a leer todavía con más profundidad. ¿Qué le dicen los discípulos llegado a este momento? Ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos. Fíjate qué es lo que les ha dicho Jesús antes de esto. Llega el tiempo en que ya no les voy a hablar en parábolas, sino que les voy a hablar abiertamente del Padre. Les voy a hablar abiertamente del Padre, directamente del Padre. Van a conocer la intimidad de Dios y por eso los discípulos de Jesús van a poder conocer esa intimidad más grande de Dios. Que Dios es uno, pero que a la vez es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso, una vez que celebremos Pentecostés, el siguiente domingo celebraremos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Esto es obvio porque justamente por lo que el Señor les está diciendo en este evangelio, donde ellos creen que por fin ya han comprendido y están entendiendo todo y de que están además convencidos de que Jesús es el Señor. Que no necesita que nadie le pregunta porque Él ha venido de Dios. Y entonces la pregunta de Jesús, ¿de veras creen? Esta pregunta lanzada a los discípulos está lanzada a ti y a mí, a cada uno de nosotros. ¿De veras crees? ¿De veras crees? Es una pregunta fundamental. ¿Por qué? Porque si en esta semana hemos dicho que nos estamos preparando para celebrar Pentecostés, para experimentar en nosotros de una manera más fuerte esa acción del Espíritu Santo, por supuesto que nos tenemos que preguntar, ¿cómo está mi fe? Yo no puedo simplemente decir, ah, sí, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe. ¿Cómo está mi fe? ¿Qué tan fuerte es mi fe? ¿Qué tan sólida es mi fe? ¿Qué tanto conocimiento de mi fe tengo? Porque una persona puede decir, sí, yo creo, yo creo. Explícame por qué crees esto. Ay, no sé, yo solo creo. No, pues, o sea, yo tengo que poder dar una explicación. Aunque sea sumamente básica, porque si no, significa que yo tengo una fe irracional. Y, hermano mío, la nuestra no es una fe irracional. Por tanto, si yo no estoy preocupado de poder dar explicación de mi fe, si a mí me conforma, no, no, yo creo, no tengo que explicar, no tengo que entender. No, no, eso se llama irracionalidad. Y la irracionalidad no forma parte de nuestra fe. No es yo creo porque creo y punto. No. El cristiano tiene que ser capaz de dar razones de su fe. Repito, aunque sean muy básicas. No es que tiene que ser un catedrático, un gran académico, un gran teólogo, pero tiene que saber dar por lo menos respuestas básicas de su fe. Y si yo no las puedo dar, entonces me tengo que preguntar qué está sucediendo con mi fe. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con mi fe? ¿Cómo está mi fe? En segundo lugar, tengo que preguntarme, ¿de veras creo? ¿De veras yo, delante de las adversidades del mundo, tengo una fe robusta, sólida? ¿De veras creo? Porque creer significa hacer lo que el Señor manda. Si yo, en cambio, tengo mi propio criterio, entonces no tengo fe. No, es que a mí me parece que esto no es pecado, esto no es pecado, a mí me parece que no sé qué, yo opino qué, yo pienso qué. Bueno, entonces, no es que tengo fe, sino que me he fabricado mi propia fe. Son dos cosas muy distintas. Tener fe es acoger el mensaje del Señor, es acoger la revelación. Pero si yo, en cambio de acoger lo que Dios me dice, me invento lo que yo creo, bueno, eso es otra cosa, y ese es un camino demencial. Ese es un verdadero camino demencial. ¿Por qué? Porque yo creo en lo que el Señor me dice, por la autoridad del Señor. Pero si en cambio yo creo en lo que yo me imagino, en lo que yo opino, en lo que a mí me parece, bueno, resulta que lo único que creo es en mi propia autoridad. Y quién, quién le da a mí mismo, quién me da a mí mismo esa autoridad, no yo mismo. Bueno, entonces resulta que tu fe no es una fe en el Señor, sino una fe en el yo. Es la fe yoyista. Yo, 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 yo. Y nada más que yo, lo que a mí me parece, lo que yo pienso. Es importantísimo, además, en tercer lugar, preguntarse, ¿de veras creo? Porque creer significa, y significa tener confianza plena en el Señor. ¿Cómo están mis angustias? ¿Cómo están mis ansiedades? ¿Cómo están mis miedos? Si yo estoy repleto de estos, entonces resulta que mi fe es muy pobre. Delante de todas estas preguntas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pedir la acción del Espíritu Santo en mí. Y por eso vuelvo a repetir, que importante es que en esta semana pidamos esa acción del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que me da la sabiduría para comprender cuál es mi fe. Porque es el Espíritu el que me da efectivamente esa voluntad, ese deseo, ese amor por querer cumplir lo que el Señor me manda. Porque es el Espíritu el que me da la humildad para coger la revelación y no poner sobre la revelación mi propio criterio. Porque es el Espíritu en definitiva el que me ayuda a luchar por tener verdadera confianza en el Señor y no llenar mi vida de angustia, de miedo, de ansiedades. ¿De verdad creen? Y por eso el Señor les dice, miren, viene la hora y ya está aquí. En que van a dispersarse cada uno por su lado y me dejarán solo. Cuando una persona tiene la arrogancia de creer que su fe es sumamente fuerte y que puede ser probada de cualquier modo, hermano mío, ahí no hay fe. ¿Por qué? Porque la fe se va a dar en la humildad de conocer la gracia de Dios. En cambio, si yo creo que soy superpoderoso y que puedo resistirlo todo, no estoy caminando el verdadero camino de la fe. No estoy caminando el verdadero camino de la fe. La fe nos va a llevar a la prudencia y la prudencia va a hacer que estemos cuidando nuestra fe. No, yo me tiro de aquí para abajo y no pasa nada. No, sí pasa que te matas. Si yo no cuido la fe con prudencia, elimino la fe en mí. A mí nunca me va a pasar que abandone la fe. Mira, hermano, muchos son los que dijeron eso en su vida y abandonaron la fe. ¿Por qué? Porque justamente la soberbia y la arrogancia los llevó a no cuidarla como debían. Yo, dice el Señor, no estoy solo porque el Padre está conmigo, pero les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo van a tener tribulaciones siempre, siempre, pero tengan valor porque yo he vencido al mundo. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Nos está diciendo de una forma preciosa. Miren, pasarán pruebas, pasarán tribulaciones, pero tengan valor. ¿Por qué? Porque si están conmigo, si creen en mí, yo soy el vencedor del mundo. Conmigo y solo conmigo está la victoria. Fuera de mí no hay victoria posible.